Bueno, hasta ahora estuvimos viendo el principio de autoinducción. En ese principio habíamos hablado de cómo una bobina no conectada eléctricamente a otra, influenciaba sobre la otra, produciendo una corriente eléctrica, cuando hay variaciones de la corriente en esta primera bobina. ¿Por qué? Porque esta primera bobina, al tener variaciones de corriente eléctrica, produce variaciones del campo magnético que está dentro de este hierro. Y justamente estas variaciones del campo magnético dentro de este hierro provocan corrientes autoinducidas en la segunda bobina. Muy bien, de ahí arrancamos con el principio de transformador. Les recuerdo que habíamos dicho que para que un transformador funcione tiene que ser alimentado en el circuito primario con una corriente alterna. Si no es una corriente alterna, la posibilidad de que se autoinduzca una corriente en el circuito secundario, o sea, de la derecha, no se va a poder producir nunca. Es muy simple. Entonces, ¿solamente con qué va a trabajar el transformador? Con corriente alternas. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a aprender a hacer cálculos de transformadores. Acuérdense que este es el símbolo eléctrico en un circuito de transformador. Muy bien. Habíamos dicho que esta bobina se le llama bobinado primario, esta bobina se le llama bobinado secundario. La corriente que va a circular en la bobina primaria vamos a llamarla IP. La corriente que va a ser inducida en el bobinado secundario va a ser IS. I del primario y del secundario. Y cada uno de estos arrollamientos va a tener un número determinado de vueltas. ¿Sí? O espiras. Al número de vueltas. Vueltas también se le llama en electricidad espiras. Esas espiras son de alambre. De alambre de cobre, por lo general. Y están arrolladas sobre el núcleo de hierro. Muy bien. Este bobinado primario va a tener un número de espiras, una cantidad de vueltas, que no es cualquiera. Tiene que tener un valor determinado. A este se le va a llamar NP, o número de espiras del primario, o número de vueltas del primario. Y en el secundario, obviamente, se va a llamar NS, o número de espiras del secundario. ¿Bien? Entonces, ¿para qué es todo esto? Para poder calcular un transformador. O sea, yo lo que puedo hacer con esto, es obtener, sin ningún inconveniente, los distintos valores de espiras que tienen que haber en cada bobinado, para así obtener una tensión determinada en el secundario. La tensión que está acá en el primario, se va a llamar BP. Y la tensión que va a estar en el secundario, que va a ser justamente acá, entre este punto y este punto de la resistencia, se va a llamar BS, o tensión del secundario. ¿Bien? BS va a ser igual a BP, depende. ¿Depende de qué? Del número de espiras. Hay una fórmula, que es muy simple, y gracias a esa fórmula, se puede calcular cualquier tipo de transformador. Obviamente, yo acá les voy a dar una parte del cálculo de los transformadores, que es lo más básico. O sea, la relación entre espiras, para obtener una relación entre tensiones de entrada y de salida. O sea, de primaria y secundaria. Obviamente, después hay que hacer otros cálculos. ¿Qué tipo de núcleo se usa? ¿Cuántas chapas se usan en el núcleo? ¿Qué volumen tiene ese núcleo de hierro? El diámetro, la sección de los alambres que van en el primario y en el secundario, porque de acuerdo a eso es la corriente que pueda circular, la potencia, hay muchos detalles. Pero lo básico, lo más sencillo, es poder calcular a través de esta fórmula las cantidades de vueltas que tienen que tener los arrollamientos de cada lado. Entonces obtengamos que Bt, tensión de primaria, dividido Bs, va a ser igual a Np sobre Ns. Y tranquilamente la podríamos expresar al revés porque matemáticamente es lo mismo. ¿Cómo sería? Bs sobre Bp y obviamente invertimos también el segundo, ¿no? Ns sobre Np. Vamos a ver que se vea un poco más. Bs sobre Bp igual a Ns sobre Np. ¿Qué significa esto? que el número de espiras en el primario y el número de espiras en el secundario, la relación entre ellos me va a dar la relación de tensiones. Es así de simple la fórmula. Entonces, ¿qué quiere indicar esto? Por ejemplo, si yo tengo en el circuito primario una tensión de primaria, vamos a borrar y hacer un ejemplo. recordemos esta fórmula, vamos a borrar el resto de las cosas. Supónganse que tenemos una tensión de primaria como es la tensión de línea domiciliaria, 220 volt de corriente alterna, ¿no? Y tenemos un número de espiras del primario de 100, 100 vueltas o 100 espiras. muy bien. Entonces, yo les digo, bueno, yo quiero obtener un transformador que me sirva para poder alimentar aparatos que trabajen con 110 volt y no con 220 volt de corriente alterna. traemos un aparato que es de Estados Unidos o de algún lugar de algún país que use 110 volt y bueno, tengo que alimentarlo con 110. Bueno, esto es un cálculo simple de cómo se hace. Tensión del primario, número de espiras del primario. Yo quiero, ¿qué otra cosa sé? Que la tensión del secundario, que la tensión del secundario quiero que sea 110 volt. ¿Verdad? De corriente alterna, ¿no? Siempre. Siempre la corriente alterna va a estar tanto en la entrada en el primario como en la salida en el secundario. Siempre hay corriente alterna de los dos lados. Muy bien. ¿Qué necesito saber? ¿Cuánto vale NS? Esa es mi incógnita. Entonces, tenemos que ver cuál de estas fórmulas que yo escribí acá voy a utilizar. ¿Cuál de estas dos? Si la de arriba o la de abajo. Cualquiera de las dos me puede servir, pero bueno, hay una que va a resultar más fácil. Por ejemplo, esta de abajo. Acá está NS acá en el numerador y lo único que tendría que hacer es para poder hallar NS es pasar el número de espíritas del primario al primer miembro obviamente multiplicando. Entonces quedaría NP va a ser igual NP perdón disculpen NS va a ser igual o sea este queda acá solo BS sobre BP BS sobre BP multiplicado por NP ¿bien? entonces simplemente reemplazamos valores ¿bien? si no la conocemos va a ser igual BS ¿cuánto vale? tensión del secundario 110 volt dividido la tensión del primario ya sabemos que es 220 volt ¿sí? volt con volt se van multiplicados por NP NP vale 100 espilas ¿verdad? entonces siguiendo arriba porque el pizarrón es chico vamos a tener que NS es igual 110 sobre 220 es 0,5 0,5 que nada porque los volt se fueron unos con otros multiplicados por las 100 espiras por lo tanto el número de espiras del secundario va a ser de 50 por lo tanto de esta forma doy un solo ejemplo simple donde tengo un transformador que a la entrada está recibiendo 220 volt en el primario y en el secundario para que entregue 110 volt tengo que reducir a la mitad el número de espiras ¿qué indica esto? de que es directamente proporcional o sea que si quiero la mitad de tensión voy a necesitar la mitad de espiras si quiero un cuarto de la tensión de la entrada voy a necesitar un cuarto de las espiras y si necesito el doble de la tensión voy a necesitar el doble de las espiras en el secundario siempre es esa misma relación esa misma proporción y así para cualquier otro problema que hagamos en la clase obviamente les voy a dar unos problemas para que para que realicen